Vamos a ver ahora las bandas de Bollinger, que es un indicador que me gusta más porque se basa en estadística. Al final las bandas de Bollinger lo que hacen es tener en cuenta la desviación típica o la variabilidad de las últimas N sesiones. Esto lo que nos calcula es cuánto varían los precios respecto a una media. Por ejemplo puede ser de 20 sesiones, de 15, de 14, de 50, de 200 sesiones y esto lo que nos va a dar es un rango por encima y por debajo del precio medio que se supone que oscila. Si la multiplicador, en este caso que es la desviación típica, es de 2, entonces esto lo que hace es que nos multiplica por 2 la desviación típica, o sea la variabilidad que tiene media de los últimos 20 días, que esa desviación típica nos lo multiplica por 2. Entonces así lo que conseguimos es lo que sería el rango normal, por el tema de la distribución normal, que nos dice que el 95% de las veces los precios van a estar dentro de ese rango. Eso es lo que dice la teoría. Si ponemos unas bandas de Bollinger, vamos a ver si se cumple o no. Banda de Bollinger en precio. Si añadimos las bandas de Bollinger vemos que prácticamente durante todo el periodo, este periodo, el precio está dentro de esas bandas. Porque como os digo, según la teoría de la distribución normal, todos los datos que tenemos en una muestra, calculamos esa desviación típica, esa variabilidad que tienen, lo multiplicamos por 2 y ahí se nos concentrará el 95% de las observaciones o de las muestras. En este caso, si nuestras muestras serían los precios de cotización, pues el 95% de los precios que tenemos aquí, desde septiembre hasta septiembre, o sea en un año, deberían de estar dentro de ese rango. Esta es la teoría y está bien saberlo porque si el precio se va del rango, como podéis observar, estaríamos en uno de esos 5% que debería de darnos a nosotros la razón de decir, vale, si históricamente el 95% está dentro y ahora está fuera, es porque estamos en un momento raro, estos precios son raros y van a tender a meterse dentro del rango otra vez. Entonces, cuando se salen del rango es cuando en teoría nosotros deberíamos operar, vale. Esta teoría se ha establecido mucho sobre muchos años en el mercado. El único problema, o sea, uno de los problemas que tiene, porque no es todo bonito, es que si empieza una tendencia bajista muy fuerte porque pasa cualquier evento que no se espera, como por ejemplo de 2008. Si nos vamos a 2008, veremos cómo, por mucho que estemos mirando las bandas de Bollinger, aquí en este momento se nos salió el precio, pero si hay eventos muy fuertes, pues se nos puede salir y nos puede salir muy mal la jugada. O sea, no es todo bonito. Ante eventos muy fuertes, las bandas nos pueden jugar una mala pasada. Entonces sería importante tener una buena gestión del riesgo de las pérdidas. Pero si no hay eventos extraordinarios, o no se espera que haya eventos extraordinarios, en principio funcionan bien. La interpretación, pues comprar en el momento que el precio se sale por debajo de la banda de Bollinger y vender cuando el precio se sale por encima. Otra interpretación, que no confío en que cuando el precio se salga de la banda, como pasó aquí, quiero comprar, pues vale, no pasa nada. Nos esperamos a que el precio vuelva a entrar a la banda y en el momento que entra la banda por debajo compro y tenderá a la media. Como por ejemplo aquí, en este momento. Si aquí vendemos cuando el precio se sale de la banda, hubiéramos tenido unas pérdidas importantes. En cambio, si compramos cuando entra la banda, podríamos habernos salido con ciertas ganancias. En este caso igual, en el momento que entra para adentro, pues compramos. Cuando se sale, pues podemos vender. Esta sería una estrategia. Otra estrategia. Cuando una vela se sale mucho de las bandas de Bollinger y genera una sombra larga, esto se convierte en un soporte. Un soporte bastante importante además. Tanto por debajo como por encima. Aquí es que he pillado un mercado bajista, pero por ejemplo esta que también se sale, esto se convertiría en un soporte. Si volviéramos a testearlo, pues este sería un soporte. Y así, por ejemplo, aquí también se convertiría esto en un soporte. Este también se convertiría en un soporte. Por ejemplo, se sale la vela y se convierte en un soporte. Vuelve a apoyarse y sube. Aquí igual, otro soporte. Aquí igual, sería otra zona de soporte. ¿Lo veis? Esta zona de soporte. Ahora vamos a ver un poco alguna interpretación más. A ver dónde está. Vale, aquí está. Veis con lo que os comentaba. Cuando se sale son zonas de soporte y esto sería el analcista. Otra interpretación que es que cuando se inicia un movimiento muy fuerte y se salen los precios de la banda, se estima que van a seguir subiendo. Porque ha pasado un evento que va a seguir arrastrando el mercado. Esto se convirtió en una señal alcista. A mí esto no me gusta demasiado porque entiendo que ya estoy comprando niveles que son atípicos. Pero entonces, personalmente, yo esto no lo utilizo. Prefiero comprar cuando está por la zona baja que compro en la zona alta. La zona alta prefiero para vender. ¿Vale? Luego, cuando hay zonas de volatilidad muy altas, las bandas se estiran. ¿Vale? Porque acordaros que aquí estamos multiplicando por dos la variabilidad del precio. Entonces, cuando hay mucha variabilidad, las zonas se estiran. O sea, las bandas se estiran y se coge un rango muy alto. Entonces, es muy difícil tomar posiciones ahí. Cuando el mercado está lateral, es un poquito más fácil porque las bandas se estrechan. Y es más fácil como pivotar entre los mínimos y los máximos para hacer scalping. Vale, estas bandas de Bollinger, como decía, nos muestran la volatilidad del activo. Y, bueno, pues nos ayudan a ver si el mercado está tranquilo o está alterado. Si vemos otra vez el gráfico del IBEX, veremos cómo en periodos de alta volatilidad, las bandas se ensanchan y en periodos de tranquilidad, las bandas se estrechan. Si os fijáis, cuando baja el mercado suelen ampliarse más que cuando sube. Cuando sube suelen ser más estrechas que cuando baja el mercado. Lo veis aquí, qué ancha es esta. Igual no se aprecia muy bien, pero si os fijáis, se ensancha bastante. Y en cambio, cuando el mercado está subiendo, las bandas son como más estrechitas. ¿Lo veis? Esto también nos da una indicación de si el mercado está tranquilo o está nervioso. Es bastante útil tenerlas en cuenta. Lo que os comentaba, las resistencias también sirven para ver resistencias y soportes. Gracias. 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 Gracias.